Escuchalo, que bonito, escucha que chulo comienza Vamos a la pareja a todo mundo Escuchalo, la romántica es el Perú Para mi canal de Brasito Dedícaselo a tu novia, a tu esposa, a tu detallito Mi canal Insurdo Adelé, por así bien enamorado Y este tema se va a dedicar especialmente para niños sonidos Que andan melancólicos, andan con el corazón pendiendo de un hilo Vamos a ver la se llama La reina de mi vida La reina de mi corazón Escuchala Si te vas a mis brazos Serás la reina de mi amor Y esta con mucho cariño para el famoso Brasito El Juanito El Conejo Con las cáneres Y todo mundo a la pareja Ay mi amor, yo no sé No traje una manta No la pude hacer Baja de mi banda Pa' quédense a conocer El Perón del Pachis Perón Calcullo Ángel Edis Reyes El Caio del Fer Toda la banda siempre cambiencitos Así se llama La mujer de mi vida La mujer de mi suena Escúchale a bailar Ay mi amor Yo no sé qué será por tener Bien amorito Tiene me dedicado para Su esposa de mi compañero El Itos Con mucho cariño Y mucho respeto Ella es la reina de su vida Chamacos de la veinticuatro Echalicholina Donas Guapo Caguamas Guanchati el Chulo Etidia Rivas el Chupre Llegó la boca del lobo Torres Concho Concila Pinti Divina el caso Chano Abuelo Hugo Urro Mara Aranjona Brujas El Caca Mis sacados de la boca del lobo Ya no se acompañan Sentimiento peruano A ver si ya le gusta el cómic como toco Vamos a bailar ¿Qué dices? ¿Qué dices? Sentimiento peruano Qué bonito ¡Vivo! Vamos a ver la guitarra Esta noche El Guilla Guarda el cubo el viejón El saca la familia espilosa Fuentes Siempre con Quillero Echale mi sudito Vamos a bailar Vamos a bailar Porque decían Que nos íbamos con el gel Con mi madre de corazón Siempre con el Javier Ahora sí ya les creo El bracito Somos la famosa chela Chelita Venomino El zurdo El famoso pena Chocotraviosos Siempre mancantaros Siempre de corazón Ahí te encargo el laberinto El gato gallo Vamos a bailar Otra vez Guitarras Y dice abanitos Los fanáticos latinos El hoyo latino La famosa levita El platanito En tutitlan Vinos malditos El hippie el vero Sammy lo que gato La maldita Cuadra activa Si en mi corazón Vivirá ¿Cómo se escucha mi sonico? Porque eres todo Ay mi amor Yo no sé Desde San Palmino del Monte Salimos A San Palmino se negamos Pues el señor Rodríguez Siempre está Aquí estamos Con con Soto Romer Vite el gato El pancho el tobi Jueglama Jiménez Don San Juanes Desde acá gente Pues tú eres La mujer que De mi sentir Esos y uno Como Toni Cosa Coventos Gaste Desde seco Topo Compa Y ojalá Se maluco y Kofi Fabrício La banda Choco Sabrosa Los míos Y en mi corazón Y en mi corazón No te vas Porque eres todo ¿Para qué? Para mí Sube la peruano Chacharaca Los conocidos trases Pequeñas Sorebe Gusto Caldado Chela Chelita Kelly Checa Los hijos Goyanquiles Banda YRS Kiko Sorebe Esta noche El poderoso Tender Anda grabando el evento Sube la peruano Depostado Y comprobado Bienvenido Alomery Fado Y saludos Siempre se ha escuchado Esa noche Aquí Mañana Diciembre Y en otro lado Sigo sonando El famoso Bocoyo Barbos Superbata YRS La banda De la Morelos En Guamanta Y dice El famoso Julio Su recomendación Fantástica Les damos Van con Julio Rojas Y las famosas Pedras Llegan Las Pedras El Julio Julio Damos Que bonito Porque ¿Para quién? Para mí Súbale papá La reina de mi vida La reina de mi amor Sentimiento peruano Y agoniza Ay cabrón Sonido Manjada Oras